Bueno, queridos amigos, ya estamos aquí otra vez con ustedes, ¿verdad? Pues aquí, como siempre, oígase, la visita que, pues, para nosotros es muy agradable de nuestro amigo Omar, que es cronista de aquí, de Ezequiel Contes. Bienvenido, Omar. Ahora, ¿qué nos trae? Ahora traemos un tema de las gorditas de Bernal. Y no precisamente las gorditas que andan a nosotros. Ay, yo pensé, ¿verdad? Porque yo conocía unas gorditas que llamaban, se apellidaban Rodríguez. No son gorditas de Bernal, de maíz. Ah, de maíz. En gorritas de maíz de Bernal. Vamos a hablar de las gorditas. Un evento que se lleva anualmente ya es tradición en Bernal, este de la Feria de la Gordita. Que empieza el 22, ¿verdad? No, va a empezar el 16, 17 y 18. Son los tres días que agarran para... Comúnmente, cada año cambia por el acomodo de los fines de semana, entonces suele ser hasta incluso 20 de noviembre, ¿no? Que por cierto, nunca nos ha invitado. No, vamos a las gorritas. El sábado a la una es la inauguración, entonces va a haber un concurso también de gorritas así sabrosas. Ah, pues hay que ir. De guisaditos, ¿no? Todo eso. De eso te vas a ir como juez, chato, porque ya así como te las estás pintando. Pues sí me gustaría para... Pues fíjate que, como que dices, ¿verdad? Siendo juez de gorditas, pues como que está medio canijo y que hasta... Mira, ¿cuántas gordas te puedes probar, chato? No, pues este... Unas cuatro. Eres buen comer, chato. No, pues de pedacito en pedacito. Sí he visto cómo hace el jurado esta... La prueba de las gorditas y es poquito, poquito, porque son bastantes señoras que viven esta tradición de hacer gorditas. Y bueno, vamos a platicarles un poquito de la historia de todo esto, de lo que es el maíz. Ya sabemos que se lleva este evento aquí en Bernal. Ajá. Y vamos a platicarles a nuestros televidentes que desde épocas remotas, mesoamericanas, los historiadores dan como un hecho que la base alimenticia de las tribus precolombinas fue precisamente el maíz. Entre estas tribus se encuentran los aztecas, los toltecas, zapotecas, mixtecas, olmecas y entre otras culturas que sobrevivieron gracias a este alimento. En esos tiempos ya se conocían el maíz blanco y el amarillo. Llamados también Gayalá y Paxil, respectivamente. En el idioma maya su nombre es Xim o Xim. Y a las mazorcas se les denomina Nal. En Bernal, en la mazorca es Nal y el maíz es Xim. Vamos a comer gorditas de Xim. En Bernal se mantienen esas tradiciones gastronómicas y por ello se le hace fiesta a tan delicioso y nutritivo alimento que es el maíz. Preparado en gorditas rellenas de riquísimos y variados guisados. No se diga de aquellos nopales en penca que ahora están de moda. O una gordita, ¿sabes de qué? De rajas con... Esos nopales que acaban de abrir la penca y hasta el vapor sale con el chorizo. Exactamente, es nopales a la penca. Nopales a la penca. Es su nombre, ¿verdad? Es otro. Es otro, exactamente. Es un platillo también muy tradicional de los pueblos indígenas. Un platillo muy... Que estaremos hablando en el próximo capítulo aquí de... Sobre la cocina y ayuno. Se organiza el concurso, pues, que comienza prácticamente ahí a mediodía, una o dos de la tarde. Las señoras que preparan las gorditas se organizan en fila y se acomodan de tal manera que van ellas recibiendo a los visitantes y van haciendo su charola, su plato, que va a ser el concursante. Le ponen todas las ganas del mundo. La masa ahí pinta. Una masa muy blanca. Hay otra masa más negra, ¿no? Que son las que a mí me gustan. Y se van enumerando en una lona ahí en Bernal. Quedándose únicamente con el vapor de la masa que se cuece en los calientitos comales de barro que muchas ponen. Y otros incluso también de metal, pero muy anchos, ¿no? Cubriéndose la cabeza con una pañoleta como medida de higiene en esta... Que es una cualidad de las fabricantes de las gorditas. Además debe de ser, ¿no? Un poquito de calidad. Le vamos a dar poniéndoles limpieza. Y bueno, el jurado calificador después de esto, pues, tendría que elegir a la mejor gordita. El sabor, la textura. Y bueno, aquí las señoras llevan sus temascales... Sus tascales, perdón. Sus tascales en donde van las gorditas. Las gorditas en sus servilletas bordadas. Le ponen un poquito de tradición de cómo se presenta la cocina, de alguna manera, de esta región. Y bueno, hay eventos culturales también durante todo el día, el 16, 17 y 18. Y bueno, esto ha sido ya una tradición de muchos años. Ya incluso, este, también se llevan a algunas ferias, le agregan, no solamente la feria de la gordita, sino también la feria de la gordita y el zarape. Así uno le conviene una alusión ahí a la lana, a la tradición de la lana. ¿Qué se trabaja ahí? Sí, precisamente los zarapes, ¿no? Esos zarapes gruesotes que son una tradición. Pura lana. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo se llama? Del ese duble que luego sacan. No, a veces sí es pura lana y de la buena. ¿No son chinos? No son chinos, no. No es sintética. Es pura lana, la verdad. Todavía se trabaja mucho eso, mi querido. Todavía están los telares en, metemos un gol ahí en Artesanía de la Aurora. Es bueno ese comentario. Sí, en la Aurora ahí ustedes pasan y la parte de atrás hay varios telares y ahí podemos apreciar incluso cómo están trabajando la lana, están cepillando la lana, lavando la lana, entintando la lana. Y es un proceso muy atractivo, muy bonito, que también vale la pena ir a ver ahora en esta feria de la gordita. Y bueno, hay bastantes guisados que se llenan las gorditas también, los nopales, las con torta de camarón, las rajas con queso que son muy preferidas. ¿Cuál será? De chicharrón. De chicharrón. ¿Sabes cuántos están? Esos de hongos. Los de hongos. Huiclacoche. De huiclacoche. Una salsa verde. Con queso y esas salsas en molcajete. Esos de molcajete, así que, híjole, una salsa roja, sabrosa. O una salsa muy especial, me digo, Omar, que la vi en un concurso, este, la salsa de, ay, como de, de, ay, 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 se me fue, se me fue. Le quitan lo rojito, Coconostle. Coconostle, la salsa de Coconostle, ¿no? Es sabrosísima. Sabrosísima. Y aquí a nuestra amiga, a ver, ya está saboreando con esa hambre que trae, que trae, bueno. No, hombre, es que esas gorditas, oye, que las hambre, es verdad, y sale a salvaporcito. A salvaporcito, sabroso, ¿no? De maíz, de ese bien martajado, martajadito. Martajado, exactamente, no es, no es, no es completamente molido, ¿verdad? Así es, es martajadito. Y si le rematamos con unas tostaditas, así, de esas que se van, este, haciendo en el comal con frijoles, queso, y esa salsa, bueno, no se puede perder, así es que la Feria de la Gordita. De seguro puede ver en algún contrabando un cara blanca, ¿no? Sí, porque también luego algunos dicen, no tiene un pulquito, pues, para que agarre bien la gordita, ¿verdad? Para que agarre sabor. Se acostumbra el, el chile de amor. Sí, el chile de amordida. De amordida. Un chiles verde es una de gordita, y no, dale. No, pues, así era antes, ¿no? El pulque, la tortilla y el chile. Exactamente, sí. Eso era, y da unas energías. ¿Cuál será, mi querido Omar, cuál será la gordita de más años que se haya hecho? Híjole, pues... Nuestro amigo Benja. Digo, algún guisado, me refiero... Ahí nos dice Vero, que ahí nos está soplando, que es, este, la madre Benja, la... La madre Benja es la que más... La que más ha... La que hizo las gorditas, cuando empezó las gorditas. De las primeras gorderitas, las primeras gorderitas que pasaban con la canasta y iban casa por casa veniendo sus gorditas. Ahora hay muchas señoras en Bernal, no me dejará mentir, unas gorditas tan sabrosas. Una señora que, no sé su nombre, pero pasa todos los días por las faldas de la peña con su canasta. Son unas gorditas tan sabrosas. Doña José Marqueda. Ha de ser Doña José Marqueda. Sabrosísimas, sabrosísimas las gorditas. Entonces, es una tradición. Que nos manden, aquí las probamos. Que nos manden gorditas, bueno, vamos a decirles ahí a las gorditas. A las gorditas. ¿Cuándo? Estamos invitados, ahí dicen. Vámonos, el sábado, ahí a la una de la tarde. Vamos a ir a grabar tantito de las gorditas y como pretexto, ¿no?, para ir a comernos una gordita. ¿A perder la línea? Sí, para perder la línea. Y bueno, ese fue el tema de hoy, las gorditas de Bernal. Exactamente. Y que ojalá nos visite gente de todos lados, ¿verdad? Y más de esos rumbos para que conozcan lo que es la mera gordita. Lo que es la mera gordita. Exactamente. Bueno, queridos amigos, estuvimos aquí con nuestro amigo Omar, que nos trajo el tema de las gorditas. Pero no de las gorditas anchas, ni las gorditas recientes, sino las gorditas de comer. Exactamente. Así es, queridos amigos. Estamos aquí en el programa de Todo para Ti, con el cronista aquí de Siquel Montes, mi querido Omar. Omar, no te damos, no te damos las gracias, sino que sigas viniendo, ¿verdad? Que sigas viniendo, exactamente. Así es que en día, ya eres el equipo, chato. Así es que ahorita regresamos, vamos a unos cortes comerciales, y ahorita regresamos con ustedes. A tinta de crónica. Exactamente. Todo para ti. Ahorita regresamos. No te damos, 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 no te damos. No te damos, 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 no te damos. Gracias por ver el video.